Por favor, escuchen de cuidado. Hay que tener en cuenta que los requisitos reglamentarios para los patinetes eléctricos varían según los países, por lo que la Federación recomienda de manera generalizada que la velocidad máxima permitida no supere los 25 kilómetros por hora. En cuanto al seguro, el ente no cree que deba ser obligatorio. Sin embargo, si una jurisdicción insiste en los requisitos de seguro, estos deben ser proporcionales al riesgo que representan en la jurisdicción respectiva. Señalan que, en todo caso, las empresas de uso compartido deben tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios, incluida la contratación de un seguro de responsabilidad civil a todo riesgo como preparación para cualquier lesión corporal o daños a la propiedad contra terceros. En cuanto a la edad legal para conducirlos, la jefía propone al menos los 16 y que sea obligatorio el uso del casco. Por último, el organismo considera que los municipios que promueven la micromovilidad deberán esforzarse por mejorar la infraestructura de transporte, incluidas las ciclovías, para fomentar que los diferentes modos de transporte coexistan de manera segura en los espacios públicos, con una interacción mínima o nula con los peatones. Consideran que su uso debe estar prohibido en las aceras.